¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo un video con este carro y unos invitados especiales. Estamos con mi amigo Fernando y nos va a mostrar su carro Impala modelo 64. ¡Acompáñenme! Bueno amigos, yo estamos aquí con mi amigo Fernando. ¿Cuánto tiempo tienes con el carro? Yo tengo con él 15 años. ¿15 años? ¡Órale, órale! ¿Qué es lo que más o menos le has hecho al motor? Le arrele todo el motor, se lo hice de nuevo y le metí por ojos. Ah, muy bien, bien. ¿Trae suspensiones de tipo de...? Trae bombas, trae bombas hidráulicas. No traen suspensión ya para que se pueda mover más bien. Ajá, ajá. El brinque. ¿Qué otras cosas más le has modificado a tu carro? Pues, te metí la cafecería en pie, unas grabaciones de Lowrider, los asientos, sí. Ok, ok. Más o menos, ¿cuánto te has gastado en arreglar todo? Tanto, yo mucho en el día, ya, tanto, yo, pero es un gusto. Sí, es un gusto muy caro, porque arreglarlo con bastantes cosas. Ajá, es muy carito. Sí, está bastante carito. ¿Qué en México conseguiste las partes para arreglar este vehículo o vienen de Estados Unidos? No, sí, las mandamos traer a Estados Unidos, aquí todavía no las hacen. Ah, órale. Los rines, las bombas. Órale, órale. Antes de los parques no las tenemos hasta allá. ¿Aquí las podrías conseguir o...? Fue muy difícil. Fue muy difícil, sí, se tiene que mandar a traer de allá de Estados Unidos. Ok, ok. ¿Cómo empezó tu ocupación por los Lowriders? Fue mi sueño desde chico. Ah, qué padre, qué padre. No, y que se te haya cumplido. La verdad, ha de ser algo muy padre. Bueno, ¿y traes todavía el motor original? Sí, todavía es el motor original, el 319, y la transmisión de dos velocidades, y el barco de la media. Ok. Ah, órale, órale. ¿Dos, este, velocidades? Ajá, sí, nada más de dos velocidades. Órale. ¿Sí, trae igual sonido, mi buen Fer? Oh, sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Ahorita que nos bajemos para apreciarlo bien o...? Bueno, para que bailen los muchachos, amigos. Vale, para echarnos un bailecillo ahí. Pregunta Fer muy curiosa, ¿por qué todos los Lowriders que veo...? Bueno, que casi no veo, cuando voy a Estados Unidos, de repente, rara la vez que veo. Tienen las llantas muy chiquitas. O sea, son medidas 13, son medidas para que se puedan mover y brincar. Ah, ya, ya, ya. Sí, tenía esa dudita, pero muy bien, muy bien. Por eso es. Muy padre, casi. Lo está haciendo brincar. No, se siente muy chido. Ahorita le voy a hacer más alto. Se siente chido, amigos. No, se siente chido. ¡Suscríbete! 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 Hola, yo soy Manuel, ella es Fernanda, yo soy Cati, y mi amigo Santiago. ¡Aire improvisado! Miren amigos, cuatro baterías de trailer, y tres bombas hidráulicas, para hacer eso hace que baile, y su respectivo sonido, dos, miren amigos el motor todo cromado, ¿tiene alguna modificación? aparte del cromo, la carrocería reforzada, está muy padre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima!